Bueno, vamos a combinar correspondencia. ¿Qué es combinar correspondencia? Es combinar una tabla con un documento de forma que vamos a tener una plantilla en la que vamos a tener ciertas partes que cambian siempre. Por ejemplo, vamos a hacer una invitación o una carta personalizada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la tabla, con los datos de las personas que queremos enviar la carta. Vamos a crear un documento en blanco y vamos a insertar una tabla. Vamos a ponerle, tampoco nos pasa mucho. Vamos a poner nombre, apellidos, sexo y el premio. Juan Pérez. Y en sexo vamos a poner un A. Veremos para qué sirve. Y le ha tocado un coche. ¡Qué suerte! María Rodríguez. Ah, y le ha tocado un... Una casa. José Valencia. Esto en minúscula. Y le ha tocado un... Un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Pepe. Y... Pepe. Sánchez. Le ha tocado un... Un chale. ¿Vale? Vale. Lo guardamos. Esto lo dejamos ahí guardado. ¿Vale? Y luego lo vamos a usar para combinarlo. Esto se va a llamar tabla de datos. ¿Vale? Y ahora vamos a crear el documento principal. ¿Vale? De la combinación. Vamos a nuevo documento en blanco. Y vamos a poner estimar. Ahora veremos por qué. Lo que sea. Queremos informarte de que te ha tocado un punto. Ya os digo que el texto puede ser mucho más complicado. Pero como un ejemplo para aprender. Ponemos esto. Y ahora vamos a combinar la tabla. Con esto. De modo que ponga estimado. Juan. Queremos informarte de que te ha tocado un coche. Estimada. Pepe. Queremos informarte de que te ha tocado un... ¿Vale? Entonces nos venimos aquí a la pestaña correspondencia. Iniciar combinación. Vamos a hacer una carta. ¿Vale? Vamos a hacer una carta. Cuando pueda. Me han cambiado. Paso a paso. Claro. Me quiero el paso a paso. Esto lo han cambiado. Quiero hacer una carta. Siguiente. Inicie el documento. Utilizar el documento actual que ya lo hemos escrito. Muy bien. Seleccione los destinatarios. Y aquí viene lo importante. Seleccionar una lista existente. Examinar. Y selecciono el archivo que acabo de crear. Que es la tabla con los datos. ¿Vale? Tabla de datos. ¿Ok? Y aquí me salen los datos. Apellido Juan Pérez Sexo Premio. ¿Vale? No los quiero ordenar. No los quiero filtrar. Los voy a dejar así. Ya veremos más cosas más adelante. Aceptar. Y ahora viene lo bonito. Siguiente. Escriba la carta. Ya está escrita. Y ahora. Si yo no lo he hecho. Escriba la carta. Para crear información. No. Yo no quiero línea de salud. No quiero. Quiero lo siguiente. Insertar campo combinado. Cada una de las cuatro columnas de esta tabla de datos. Es un campo de una base de datos. Esto es una tabla. Y a cada columna se le llama un campo. Hay un campo. Hay un campo que es el nombre. Otro campo que son los apellidos. Otro que es el sexo. Y otro que es el premio. Entonces yo puedo insertar campo combinado sexo aquí. ¿Y esto qué es? Sexo ahí entre comillas rara esto. Bueno. Vamos a dejarlo. Ahora veremos para qué sirve. ¿Vale? Vamos a confiar un poquito. Insertar campo combinado. Nombre. Espacio. Insertar campo combinado. Apellidos. Y aquí te ha tocado un premio. ¿Qué premio? Y ahora viene la magia. Si yo le doy al botón vista previa de los resultados. ¡Tachán! Me sale. Estimado Juan Pérez. Queremos informarte que te ha tocado un coche. Pero no solo tenemos un documento. Sino que tenemos cuatro cartas. Si nos vamos al dos. Estimada. De ahí el sexo. O A. O A. Si pongo A es una chica. Si pongo O es un chico. María Rodríguez. Nombre y apellido. Queremos informarte que te ha tocado. Y ahí se sustituye el premio. Por. El dato que hay aquí. Una casa. ¿Vale? Fallitos. Pues. Tienes fallitos. Te ha tocado un casa. Pero bueno. Eso te podría arreglar. El caso es que comprendáis lo que estamos intentando hacer. ¿Vale? Que es combinar. Una vez que he terminado. Me tengo los cuatro. Tengo los campos. Los puedo ver los datos. Puedo finalizar y combinar. Y imprimir los documentos del tirón. Envía mensaje por correo. O editarlo individualmente. ¿Vale? Pero imaginad el trabajo que me ahorro. De tener que hacer un documento. Y cambiando cada nombre. Cada O. Por cada A. Por cada premio. Y cambiando. Y cambiándolo. Es un infierno. Si le doy a disquetar documentos individuales. Lo que me genera. Un archivo con cuatro páginas. ¿Vale? Uno para cada uno. Y ahí podría modificar. Por cositas, detallitos. Pero me ahorro un montonazo de trabajo. Pues eso es lo que es combinar correspondencia. ¿Vale? Crear la tabla. Crear el documento. Combinarlo. Y exportarlo. ¿Vale? ¿Vale?